¿Cómo están? El día de hoy comenzamos reconociendo la fecha, martes 12 de mayo de 2020. En la clase de lógico-matemático vamos a hacer la clase de números. Antes vamos a cantar una canción y quiero que me acompañes tú, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando cantábamos en el aula? Yo les preguntaba y ustedes me respondían. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora comenzamos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora las niñas, ¿ya? ¿Cómo están mis niñas? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niñas? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora con los niños. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Ok, chicos. Vamos a comenzar con la clase de matemática. Ya habíamos trabajado los números de 35. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ok? Acuérdate. Vamos a repasar para que no te olvides los números. Y no te olvides también practicar en casita. A ver, cuenta conmigo. Cuenta y observa cómo son los números para que no te olvides. ¿Ok? Comenzamos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Qué sigue del once? Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco. ¿Ok? El día de hoy vamos a conocer tres números más. Sí, mira, yo te voy a presentar al número treinta y seis. ¿Y, mis, cómo es el número treinta y seis? El número treinta y seis es el tres con el seis. Sí, el tres con el seis. Mira, treinta y cinco, treinta y seis, el tres y el seis. Y ahora también te voy a presentar al número treinta y siete. El tres con el siete. El número treinta y siete. Tres con el siete. Y ahora también te presento al número treinta y ocho. El tres con el ocho. El número treinta y ocho. Hemos conocido al número treinta y seis, treinta y siete y treinta y ocho. ¿Y cómo será el treinta y seis? El tres con el seis. El treinta y siete. El tres con el siete. El treinta y ocho. El tres con el ocho. Así que esos números los voy a agarrar y los voy a colocar acá. Treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete y treinta y ocho. Y ahora cuentas junto conmigo. ¿Ok? A ver. Ahora pasamos. Junto conmigo. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Veintitrés. Seguimos por acá. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco. Y seguimos por acá. Los tres últimos números que hemos conocido. Treinta y seis, treinta y siete y treinta y ocho. ¿Ok? A practicar estos números y a reconocerlos bien en casita. ¿Ok, chicos? Nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós. ¡Hola, amigos! ¿Jugamos a un juego? Mirad, voy a escribir números en esta pizarra y vosotros tenéis que adivinarlos, ¿vale? Atentos, que empiezo. En cuanto lo sepas, dilo en voz alta. ¿Qué número es este? ¡Eso es! ¡Es el número treinta! ¡Treinta! Muy bien, vamos a por otro. A ver quién lo adivina más rápido. ¿Y este? ¿Qué número es? ¡Sí! ¡El número treinta y uno! ¡Treinta y uno! A ver qué tal se te da el siguiente. ¿Sabes cuál es este? ¡Claro! ¡Es el número treinta y dos! ¡Treinta y dos! ¿Sabrás el siguiente? ¿Y este cuál es? ¡No! ¡Bien hecho! ¡Es el número treinta y tres! ¡Treinta y tres! ¡Vamos a por el siguiente! ¿Qué número es este? ¡Eso es! ¡Es el número treinta y cuatro! ¡Treinta y cuatro! A ver si sabes cuál es el que viene ahora. ¡A ver este número es el! ¡Sí! ¡Es el número treinta y cinco! ¡Treinta y cinco! ¿Y el siguiente? ¿Cuál será? ¿Y este? ¿Qué número es? ¡Bien! ¡Este número es el treinta y seis! ¡Treinta y seis! ¿Adivinarás el próximo? ¿Cuál es este? ¡Toma! ¡Es el número treinta y siete! ¡Treinta y siete! ¡Lo estás haciendo genial! ¿Qué número tenemos aquí? ¡Qué bien! ¡Es el número treinta y ocho! ¡Treinta y ocho! ¡A ver qué tal se te da el siguiente! ¿Sabes cuál es este? ¡Claro! ¡Es el número treinta y nueve! ¡Treinta y nueve! ¿Y el siguiente? ¿Sabrás cuál es? ¿Cuál es este número? ¡Muy bien! ¡Es el número cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Lo has hecho genial! ¡Treinta! ¡Treinta y uno! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y tres! ¡Treinta y cuatro! ¡Treinta y cinco! ¡Treinta y seis! ¡Treinta y siete! ¡Treinta y ocho! ¡Treinta y nueve! ¡Y cuarenta! ¡Muy bien! ¡Uh-uh! ¡Bravo! ¿Te ha gustado este vídeo sobre los números? ¡Tenemos muchos más! ¡Haz clic en los recuadros para verlos! ¡Ah! ¡Y no olvides suscribirte al canal de Smile and Learn pinchando en la foca! ¡Noseste Y sí! ¡Me cばい! ¡Haz clic en los recuadros! ¡Suscríbete al canal deawittimus! ¡Suscríbete al canal deoniez нет! ¡Haz clic en los recuadros en www.pal de Snapkorsede.com ¡Bien! ¡Haz clic en los recuadros! ¡Haz clic en los recuadros! ¡Y no olvides! ¡Haz clic en los recuadros! Gracias.